Bueno, continuando con la obra de Julio Verne Vamos a continuar con nuestro libro de La Vuelta al Mundo en 80 Días Y vamos a iniciar el capítulo 22 Donde Pasepartout se da cuenta De que aún en las antípodas Es prudente llevar algo de plata en el bolsillo El Carnatic que había dejado Hong Kong El 7 de noviembre a las 6 y media de la tarde Se dirigió a Tobapor hacia las costas de Japón Llevaba cargamento completo de mercancías y pasajeros Solo dos cámaras de popa estaban desocupadas Las que habían sido reservadas a nombre del señor A la mañana siguiente Los hombres de proa pudieron ver No sin sorpresa A un pasajero Con la mirada medio perdida Caminar vacilante Y cabeza despeinada Que salía de un camarote de segunda clase Para ir a sentarse Tambaleándose sobre una de las bancas Ese pasajero no era otro Sino Pasepartout He aquí lo que sucedió Unos instantes después Que Fix salió del fumadero Dos mozos recogieron a Pasepartout Quien se encontraba profundamente dormido Y lo recostaron sobre la tarima Reservada a los fumadores Sin embargo Tres horas más tarde Pasepartout Perseguido hasta en sus pesadillas Por una idea fija Se despertó Y luchó contra la acción Enervante del narcótico El pensamiento del deber Que no había cumplido Sacudía su embrutecimiento Como pudo Bajó del camastro Y apoyándose En las paredes Tambaleándose Cayendo y levantándose Pero siempre Pelido Por una especie de instinto Salió del fumadero Gritando Como desde los sueños El Carnatic El Carnatic El vapor Ya está bumiando Dispuesto a marcharse Pasepartout Solo tenía que dar Unos cuantos pasos Se lanzó Sobre el puente Volante Franqueó la distancia Entre el muelle Y el barco Para caer sin aliento En el suelo de la proa En el momento justo En que el Carnatic Soltaba sus amarras Como los marineros Estaban acostumbrados A esta clase De escenas Al ver al muchacho Lo ayudaron A bajar A un camarote De segunda clase Pasepartout No se despertó Hasta la mañana Siguiente A 150 millas De las tierras De China Por esa razón Se encontraba Aquel día Pasepartout Sobre la cubierta Del Carnatic Respirando A todo pulmón La brisa del mar El aire puro Le ayudó A recobrar La sobriedad Comenzó A hacer memoria Y no lo consiguió Sin esfuerzos Pero al fin Pudo recordar Lo que había sucedido El día anterior Las confidencias De Fix El fumadero Etcétera Es evidente Se decía Que he estado Abominablemente Ebrio ¿Qué va a decir El señor Fox? En todo caso No he faltado A la salida Del buque Que era Lo más Importante No he faltado Después Al acordarse De Fix Añadía En cuanto a ese Espero que Ya nos hayamos Desembarazado De él Y que Después de lo que Me propuso No se atreva A seguirnos En el Carnatic Un inspector De policía Un detective Ha estado Siguiendo A mi amo Ha acusado Del robo Cometido En el banco De Inglaterra Pero vamos Si el señor Fox Es ladrón Yo soy asesino Debía Pasepartor Referir Todo esto A su amo Convenía Ponerlo Al tanto Del papel Que se peñaba Que se peñaba En este asunto No sería mejor Aguardar su llegada A Londres Para decirle Que un agente De la policía Metropolitana Lo había estado Siguiendo El rol del mundo Y reírse juntos Sin lugar a dudas En todo caso Había tiempo Para resolver Esta cuestión Lo más urgente Era presentarse Al señor Fox Y a dar cuenta De su Incalifilable Conducta Pero Sobre la cubierta No vio a nadie Que se pareciera Al señor Fox Ni a la señora Audá Bueno Dijo para sí La señora Audá Estará todavía Acostada Y en cuanto Al señor Fox Habrá tropezado Con algún jugador De Wist Y según Su costumbre Diciendo esto Paseparto Bajó al salón Ahí no estaba Su amo Paseparto Preguntó Al sobrecargo Cual era El camarote Que ocupaba El señor Fox El sobrecargo Le contestó Que no conocía A nadie Que se llamara sí Disculpe Dijo Paseparto Insistiendo Se trata De un caballero Alto Flemático Poco comunicativo Acompañado De una señora Joven No tenemos Señoras jóvenes A bordo Respondió El sobrecargo Por lo demás Aquí tiene La lista De los pasajeros Puede consultarla Paseparto La leyó Pero ahí No aparecía El nombre De su amo Tuvo Una especie De sobresalto Luego Una idea Cruzó Por su cerebro Pero Estoy En el Carnatic Preguntó Si Respondió El sobrecargo Rumbo Para Yokohama Así es Paseparto De pronto Temió Que se Hubiera equivocado De buque Pero Si él Estaba En el Carnatic Era bien seguro Que su amo No Paseparto De pronto Se dejó caer Sobre la banca Contra Como si Hubiera caído Un rayo Súbitamente La luz Se hizo En su pensamiento Recordó Que la hora De salida Del Carnatic Se había adelantado Y que No Lo había avisado A su amo Era culpa Suya Por lo tanto Que el señor Fox Y la señora Audá Hubieran perdido El barco Culpa suya Si Pero Más todavía Del traidor Que Para separarlo De su amo Y detener a este En Hong Kong Lo había Emborrachado En ese momento Comprendió El ardí Del inspector De policía Ahora El señor Fox Estaría seguramente Arruinado Habría perdido La apuesta Y tal vez Estaría detenido Preso Paseparto Se tiraba De los cabellos Ah Si Fix Llegara a caer Entre sus manos El ajuste De cuentas Que él esperaba En fin Luego Del primer momento De agudo abatimiento Paseparto Recobró Sangre fría Y estudió La situación Que era Poco envidiable El francés Viajaba Rumbo a Japón Aunque Su llegada Ahí Era segura Como se marcharía Tenía Los bolsillos Vacíos Ni un Chelín Ni un Peñique Sin embargo Su pasaje Y manutención Estaban pagados De antemano Contaba Pues Con cinco O seis Días Para pensar La decisión Que debía tomar Comió Y bebió Durante la travesía Como se puede describirse Comió Por su amo Por la señora Audá Y por sí mismo Comió Como si Japón Donde se embarcaría Fuera un país desierto Desprovisto De toda sustancia Comestible El día El día 13 En la bahía En la bahía de Yedo A corta distancia De esta inmensa ciudad Segunda capital Del imperio japonés Antigua residencia Del Taikún Cuando existía Este emperador civil Y rival De Meako La gran ciudad Que habitaba El Mikado Emperador Eclesiástico Descendiente De los dioses El Carnatic Se acercó Al muelle De Yokohama Cerca De las Escolleras Y de la Aduana En medio De numerosos Buques De todas Las naciones Sin embargo Alguno Sin entusiasmo Alguno Pasepartok Puso el pie En aquella tierra Tan curiosa De los hijos Del sol No tuvo Mejor cosa Que hacer Que tomar Al azar Por guía Y darse A la aventura Entre las calles Pasepartok Se encontró De pronto En una ciudad Absolutamente Europea Con casas De fachada Baja Con porche Bajo el cual Se extendía El Peristilo De forma elegante Una ciudad Que cubría Con sus calles Sus plazas Sus muelles Y sus depósitos Todo El aspecto Que había Todo el espacio Que había Desde el promontorio Del traité Hasta la ribera Allí Al igual que En Hong Kong Y en Calcuta Conmigaban Una mezcla De gente De toda clase Americanos Ingleses Chinos Holandeses Mercaderes Dispuestos A comprarlo Y a venderlo Todo Y entre los cuales El francés Era tan extranjero Como si hubiera Salido del país De los Jotentos Jotentons Según el Oxford Diccionario La palabra Jotentot Era la manera En que se Designaban Los europeos Blancos De finales Del siglo XVII A la gente De la tribu Coliscoi De Bostuana Y Namibia Pazepartou Tenía El recurso De acercarse A los Agentes Consulares Franceses O ingleses Establecidos En Yokohama Pero Le repugnaba Referir Su historia Tan Íntimamente Relacionada Con su amo Y antes De esto Quería agotar Todas las alternativas Posibles Después De haber Recorrido La parte Europea De la ciudad Sin que El azar Le hubiera Ayudado Entró En la parte Japonesa Decidido En caso Necesario A llegar Hasta Kiedo Esta porción Indígena De Yokohama Se llama Benten En honor Al nombre De una diosa Del mar Adorada En las Islas Vecinas Ahí Se encontró Con Admirables Alamedas De pinos Y cedros Puertas Sagradas De extraña Arquitectura Puentes Envueltos Entre cañas Y bambúes Templos Rodeados Por una Muralla Inmensa Y melancólica Cedros Seculares Monasterios Donde Vegetaban Sacerdotes Budistas Y los Sectarios De religión De confucio Calles Interminables En las que Había una Abundante cosecha De niños De té sonrosada Y mejillas rojas Figuritas Que parecían Recortadas De algún Biombo Que jugaban Entre perritos De piernas Cortas Y unos Gatos Amarillentos Sin rabo Muy Perezosos Y cariñosos En las calles Había un intenso Movimiento Una agitación Incesante Sacerdotes Que pasaban En procesión Tocando Sus Monótonos Tambores Yacuninos Oficiales De la aduana O De la policía Con sombreros Puntiagudos Incrustados De laca Y dos Sables En el cinto Soldados Vestidos De percalina Azul Con rayas Blancas Y armados Con fusiles De percusión Guardias Del Mikado Que se Ensanchaban En su Cubón De seda Que llevaban Armadura Y cota De malla Y otros Muchos militares De diversas Condiciones Porque en Japón La profesión De soldado Es tan Distinguida Como De Degradada En China Más Adelante Vio hermanos Mendigos Peregrinos De larga Vestidura Simple Civiles De caballera Suelta Negra Como El Ébano Cabeza Grande Pecho Largo Piernas Delgadas Esatura Baja Pieles De todos Los colores Desde El oscuro Color Cobrizo Hasta El blanco Mate Aunque No amarillo Como Los chinos De quienes Los japoneses Se diferenciaban Esencialmente Esencialmente Por último Entre carruajes Palanquines Mozos De cuadra Carretillas Tevelo Los llamados Norimones De caja Lanqueada Y los Cangos Que era Mullida Mullidas Literas De bambú Se veía Circular A pasos Cortos Y con pie Pequeño Calzado Con zapatos De lienzo Sandalias De paja O suecos De madera Labrada A algunas Mujeres Poco Agraciadas De ojos Rasgados Pecho Deprimido Dientes Enengrecidos Según La moda Del momento Pero que Portaban Con elegancia El traje Nacional El Kirimón Especie De bata Cruzada Atada Con una Banda De seda Cuya Ancha Cintura Formaba Atrás Un extravagante Lazo Que las Modernas Parisinas Al parecer Han copiado De las japonesas Pasapartó Estuvo paseando Durante Algunas Horas Entre Aquella Muchedumbre Abigarrada Mirando Hacia Los curiosos Y opulentos Hacia Las curiosas Y opulentas Tiendas Los bazares En que se aglomeraban El oropel De la Platería Japonesa Los restaurantes Adornados Con Banderolas Y banderas En los cuales Le está Prohibido Entrar Y esas Casas De té Donde Se bebe A tazas Llenas Agua Aromática Con el Llamado Saki Un licor Que se Obtiene Del arroz Fermentado Y esos Confortables Fumadores Fumaderos Donde Se aspira Un tabaco Muy fino Y no Opio Cuyo Uso Prácticamente Se desconoce En Japón Pasapartó Se encontró Más Adelante En plena Campiña Rodeado De inmensos Arrozales Ahí Brotaban En plenitud Con todas Sus flores Y sus perfumes Las brillantes Camelias Que crecían No en Arbustos Sino en Árboles Del otro Lado De las Cercas De bambú Se podían Ver Cerezos Ciruelos Manzanos Que los Lugareños Cultivan Más por sus Flores Que por sus Frutos Y que Defienden Contra Los pájaros Palomas Cuervos Y otras Aves Voraces Con la ayuda De maniquís Que hacen Mueca O con Torniquetes Sillones No había Cedro Majestoso Que no Abrigara Algún águila Ni sauce Bajo el cual No se refugiara Alguna garza Posada Con aire Melancólico Sobre una Pata En fin Por todas Partes Había Cornejas Patos Gavilanes Gansos Silvestres Y muchas De esas Grullas A las cuales Los japoneses Tratan como Si fueran De la Releza Porque Simbolizan Para ellos La longevidad Y la Dicha En su Andar Vagabundo Paseparto Descubrió Algunas Violetas Entre las Yermas Bueno Se dijo Ya tengo Sen Pero las Olió Y no Tenían Perfume No Tengo Suerte Pensó Es verdad Que el buen Muchacho Siendo Precavido Había Almorzado Tan copiosamente Como pudo Antes de salir Del Carnatic Pero después De un Día De paseo Sintió Un gran Hueco En el Estómago Se había Dado Cuenta De que A los Carneceros Les hacía Falta El Carnero La Cabra O Y como Sabía Que En ese Lugar Es Un Saquilegio Matar Hueyes Únicamente Reservados A las Necidades De la Agricultura Dedujo Que la Carne Andaba Escaza En Japón No Estaba Equivocado Pero A falta De todo Eso Su Estómago Se Hubiera Conformado Con Jabalí Gan Perdices O Codornices Ave O Pescado Que es Con Lo Que Se Alimentan Exclusivamente Los Japoneses Acompañado Del Producto De Los Arrozales Así Paseparto Debió Hacer De Tripas Corazón Y Dejar La Comida Para El Día Siguiente La Noche Cayó Y Paseparto Volvió A La Ciudad Vagando Por Las Calles En Medio De Faroles Multicolores Viendo A Los Grupos De Malabaristas Ejecutar Sus Maravillosos Ejercicios Y A Los Astrólogos Que Al Aire Libre Reunían A La Gente Alrededor De Su Telescopio Llegó Hasta El Puerto Esmaltado Por Por Las Luminarias De Los Pescadores Que Atraían Los Peces Por Medio De Antorchas Encendidas Avanzó La Noche Y Las Calles Se Fueron Despoblando A La Multud Sucedieron Las Rondas De Yacuninos Los Oficiales Que Con Sus Magníficos Trajes Y En Medio De Un Séquito Parecían Embajadores Paseparto Repetía Alegremente Cada Vez Que Encontraba Alguna De Estas Delumbrantes Patrullas Bueno Ahí va Otra Embajada Japonesa Que Sale Para Europa Capítulo 23 Donde La Nariz De Paseparto Se Alarga Desmesuradamente Al día Siguiente Paseparto Derrengado Y Hambriento Se Dijo Que A Toda Costa Necesitaba Comer Y De Preferencia Tan Pronto Como Fuera Posible Es Cierto Que Tenía La Opción De Vender Reloj Pero Primero Habría Muerto De Hambre Era Ahora O Nunca El Valiente Muchacho Debía Hacer Uso De Esa Voz Fuerte Aunque No Melodiosa Que La Naturaleza Le Había Brindado Se Sabía Algunas Coplas De Francia Y Inglaterra Y Resolvió Ensayarlas Los Japoneses Debían Ciertamente Ser Aficionados A La Música Ya Que Todo Se Hace Entre Ellos A Son De Timbales Tam Tams Y Tambores Por Consiguiente No Podían Dejar De Apreciar El Talento De Un Cantante Europeo Más Probablemente Era Demasiado Temprano Para Organizar Un Concierto Y Si Despertaba Súbitamente A Los Diletantes Quizá No Hubieran Pagado Al Cantante En Aquellas Monedas Que La Esfigie Del Micado Con Lesfigie Del Micado Por Lo Tanto Pasapertó Decidió Esperar Algunas Horas Pero Mientras Iba Caminando Se Le Ocurrió Que Parecía Demasiado Bien Vestido Para Ser Un Artista Ambulante Concibió Entonces La Idea De Cambiar Su Traje Por Unos Guiñapos Que Estuvieran En Más Armonía Con Su Posición Este Cambio Debía Además Producirle Un saldo Que Podía Aplicar De Forma Mediata Para Satisfacer Su Apetito Tomada Esta Resolución Hacía Hacía Falta Poner En Práctica No Fue Sino Después De Muchas Investigaciones Que Paseparto Descubrió A Un Vendedor Lugareño A Quien Expuso Su Petición El Traje Europeo Le Gusto Al Ropavejero Y No Tardó Paseparto De Salir Ataviado Con Un Viejo Ropaje Japonés Y Cubierto Con Una Especie De Turbante De Estrillas Desteñido Por La Acción Del Tiempo En Compensación Sonaba En Su Bolsillo Algunas Monedas De Plata Bueno Pensó Haré De Cuenta Que Estamos En Carnaval Lo Primero Que Paseparto Hizo Así Japonizado Fue Entrar En Una Modesta Casa De Té Donde Almorzó Los Restos De Un Ave Y Algunos Puñados De Arroz Cual Hambre Para Quien La Comida Era Todavía Un Problema Por Solver Ahora Se Trata De No Perder La Cabeza Dijo Para Sí Después De Recomponerse En Forma Copiosa Ya No Tengo La Opción De Cambiar Este Atuendo Por Otro Que Sea Todavía Más Japonés Es Necesario Por lo Tanto Encontrar La Manera De Salir Lo Más Pronto Posible De Este País Del Sol Del 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 No Guadir Más Que Un Lamentable Recuerdo Se Le Ocurrió Entonces Visitar Los Vapores Que Estaban Listos Para Salir Rumbo Norteamérica Contaba Con Ofrecerse En Calidad De Cocinero O De Criado Pidiendo Como Retribución Únicamente El Pasaje Y El Sustento Una Vez Que Llegar A San Francisco Trataría De Salir De Apuros Lo Importante En Ese Momento Era Salvar Las 4.700 Millas Del Pacífico Que Se Extiende Entre Japón Y El Nuevo Mundo Como Pasepartó No Era Un Hombre Que Dejara La De Ser Una Idea Se Erigió En El Acto Al Puerto De Yokohama Sin Embargo A Medida Que Se Acercaba A Los Muelles El Plan Que Al Concebirlo Le Había Parecido Tan Sencillo Empezaba A Parecerle Impracticable Porque Habrían De Contratar Otro Cocinero A Bordo De Un Vapor American Que Confianza Inspiraría Cuando Iba Atraveado De Aquel Modo Que Recomendación Haría Valer Que Referencias Podía Dar Reflexionaba En ello Cuando Su Mirada Cayó Sobre Un Inmenso Cartel Que Una Especie De Clone Paseaba Por Las Calles De Yokohama El Cartel De Cien Inglés Compañía Japonesa Acrobática Del Orable William Batulcar Últimas Funciones Antes De Salida Para Estados Unidos De Los Narizotas Narizotas Bajo La Invocación Directa Del Dios Tincu Gran Atracción Los Estados Unidos Exclamó Paseparto Ahí Está Justo Lo Que Necesitaba Siguió Al Hombre Del Cartel Y Entró En Una Vía Japonesa Un Cuarto De Hora Más Tarde Se Tuvo Delante De Una Gran Tienda Coronada Con Varias Guinaldas De Banderolas En Cuyas Paredes Exteriores Se Representaba Sin Perspectiva Pero En Violentos Colores A Toda Una Banda De Junglares Este Era El Establecimiento Del Honorable Batulcar Una Suerte De Barnum Americano Quien Dirigía Una Compañía De Saltibanquis Junglares Payasos Acróbatas Equilibristas Gimnastes La Cual Según El Cartel Daba Sus Últimas Funciones Antes De Dejar El Imperio Del Sol Para Irse A Los Estados Unidos Paseparto Se Introdujo En Un Peristilo Que Presidía La Tienda Y Preguntó Por El Señor Batulucar Quien Se Presentó En Persona Que Quieres Preguntó A Paseparto Creyendo Que Se Trataba De Un Lugareño Necesita Usted Un Criado Preguntó Paseparto Criado Exclamó El Barnum Acariciando La Poblada Barbilla Gris Que Le Adornaba El Rostro Tengo Mi Servicio A Dos Criados Obedientes Fieles Que Nunca Me Han Dejado Y Que Me Sirven A Cambio De Alimentación Ahí Los Tiene Añadió Mostrando Los Robustos Brazos De Sus Criados Surcados De Venas Tan Gruesas Como Cuerdas De Contrabajo Quiere Decir Que No Puede Que No Puedo Ser De Ayuda Para Nada Demonios Me Hubiera Convenido Mucho Marcharme Con Usted A Ver Dijo El Orable Batulukar Usted Es Tan Japonés Como Yo Miko Porque Va Vestido De Esa Forma Cada Quien Se Viste Como Puede Cierto Es Francés Si Parecino Entonces Debe Saber Hacer Muecas Ya Lo Creo Respondió Pasepartó A quien La Pregunta Le Había Resultado Algo Incómoda Nosotros Los Franceses Sabemos Hacer Muecas Es Verdad Pero No Mejor Que Los Americanos Es Verdad Pues Si No Lo Tomo Como Criado Puedo Tomarlo Como Payaso Sabrá Valiente Muchacho Que Así Como En Francia Se Exhibe A Saltimbanquis Extranjeros En El Extranjero Se Exhibe A Saltimbanquíes Franceses Ah Pero Dígame Es Usted Fuerte Sobre Todo Cuando Acabo De Comer Y Sabe Cantar Si Respondió Pasepartó Quien Había Formado Parte De Algunos Conciertos Que Dijeros Pero Sabe Cantar Cabeza Bajo Con Una Pirinola Girando Sobre La Planta Del Pie Izquierdo Y Un Sable En Equilibrio Sobre La Planta Del Pie Derecho Pues Claro Respondió Pasepartó Recordando Los Primeros Ejercicios De Cuando Era Joven Pues En Eso Consiste El Acto Dijo El Honorable Batulkar La Contratación Quedó Determinada Y Et Nuk Al Fin Pasepartó Había Encontrado Un Puesto Estaba Contratado Para Hacer De Todo En La Célebre Compañía Japonesa Lo 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 Cual Aunque Era Poco Alagueño Le Permitiría Estar Camino A San Francisco En Menos De Ocho Días La Función Anunciada A Grandes Voces Por El Honorable Batulkar Debía Comenzar A Las Tres De La Tarde Y Bien Pronto Resonaron En La Puerta Los Formidables Instrumentos De Una Orquesta Japonesa Bien Se Entiende Que Pasepartó No Había Podido Enseñar Su Apel Pero Solo Debía Prestar El Apoyo De Sus Robustos Hombros En Del Dios Tingú Era El Número Estelar De La Función Con El Que Debían Cerrar La Serie De Ejercicios Antes De Las Tres Los Espectadores Habían Llenado La Enorme Carpa Europeos Y Lugareños Chinos Y Japoneses Hombres Mujeres Y Niños Se Apiñaban Sobre Las Estrechas Gradas Y En Los Palcos Que Daban Frente Al Escenario Los Músicos Habían Entrado Y La Orquesta Completa Gongos Tam Tams Castañuelas Flautas Tamboriles Y Bombos Estaban Operando Con Todo Furor La Función Fue Como Son Todas Las Funciones De Acróbatas Aunque Es Necesario Puntualizar Que Los Japoneses Son Los Mejores Equilibristas Del Mundo Armado Con Un Abanico Uno Y El Otro Con Trocitos De Papel Ejecutaban El Acto De Las Mariposas Y Las Flores Otro Trazaba Con El Perfumado Humo De Su Pipa Una Encendidas Encendidas Que Apagaba Sucesivamente Al Pasar Delante De Sus Labios Y Encendía Una Con Otra Sin Interlumpir El Juego Aquel Reproducía A base De Trompos Que Giraban Las Combinaciones Más Imposibles Bajo Sus Manos Aquellas Pequeñas Máquinas Zumbantes Parecían Tener Vida Propia Que Corrían Girando Sobre Tubos De Pipa Sobre Los Filos De Los Sables Sobre Alambres Sobre Veraderos Cabellos Tendidos De Uno A Otro Lado Del Escenario Daban Vuelta Sobre El Borde De Vasos De Cristal Trepaban Por Escaleras De Bambú Se Dispersaban Por Todos Los Rincones Produciendo Efectos Armónicos De Un Carácter Extraño Y Combinado Sus Diversas Tonalidades Los Junglares Jugueteaban Con Estos Trompos Y Los Hacían Girar Hasta En El Aire Los Despedían Como Volantines Con Paletillas De Madera Y Seguían Girando Siempre Se Lo Metieran Al Bolsillo Y Y Los Sacaban Todavía Daban Vueltas Hasta El Momento En Que La Distensión De Un Resorte Los Hacía Desplegar Enhaces De Fuegos Artificiales Es Es Inútil Es Inútil Escribir Los Prodigios Y Bellos Ejercicios De Los Acróbatas Y Gimnastas De La Compañía Los Juegos De La Escalera De La Percha De La Bola De Los Toneles Etc Que Fueron Ejecutados Con Admirable Precisión Sin Embargo El Principal Atractivo De La Función Era La Exhibición De Los Narizones Asombrosos Equilibristas Que Europa No Conoce Todavía Estos Naringudos Forman Una Singular Corporación Bajo La Invocación Directa Del Dios Tingú Vestidos Cual Héroes De La Edad Media Llevaban Un Espléndido Par De Alas En Sus Espaldas Pero Lo Que Los Distinguía Era La Larga Nariz Con Que Se Adornaba El Rostro Y Sobre Todo El Luso Que Le Daba Estas Narices No Eran Otra Cosa Más Que Unas Varas De Bambú De Cinco Seis Y Hasta Diez Pías De Longitud Rectas Unas Encorvadas Otras Lisas O Verrugosas Era Sobre Estos Apéndices Fijados Con Solidez Donde Se Verificaban Los Ejercicios De Equilibrio Una Una Docena De Los Patidarios Del Del De Tengu Se echaron de espaldas y sus compañeros se pusieron a jugar sobre sus narices en yestas cual para rayos, saltando, volteando de una a otra y ejecutando suertes imposibles. Para concluir, se había anunciado especialmente al público la pirámide humana, en la cual unos 50 narigudos debían representar el carro de Hagernau, sólo que en vez de formar esta pirámide tomando los hombros como punto de apoyo, los artistas del orable Batulkar se apoyaban narices con narices. Se había marchado de la compañía uno de los que formaban la base de la carroza y como bastaba ser vigoroso y hábil, Passepartout fue elegido para su reemplazo. Es verdad que el pobre muchacho sintió pena de sí mismo ante el triste recuerdo de su juventud al vestirse el traje de la Edad Media adornado con alas multicolores y dejar que le pusieran sobre la cara una nariz de seis pies de largo, pero a final de cuentas esa nariz era su sustento, así que tuvo que resignarse. Passepartout entró en escena y fue reunirse con aquellos de sus colegas que debían formar la base del carro de Hagernau. Todos se tendieron en el suelo, con la nariz elevada hacia lo alto. Una segunda sección de equilibristas se colocó sobre los largos apéndices, una tercera planta encima y luego una cuarta, y sobre aquellas narices que sólo se tocaban por la punta se levantó un monumento humano que se elevaba hasta el friso de la carta. Los aplausos redoblaban, los instrumentos de la orquesta resonaban como otros tantos truenos. De pronto la pirámide se removió, el equilibrio se rompió y al salirse de su lugar una de las narices de la base, el monumento se desmoronó cual castigo en aipes. La culpa de esto la tuvo Passepartout, quien abandonó su puesto, saltó del escenario sin el auxilio de las alas, trepó por la galería de la derecha, para caer a los pies de un espectador y exclamar, mi amo, mi amo, usted, yo, muy bien, pues entonces al vapor muchacho. El señor Fox, la señora Audá, que le acompañaba y Passepartout, salieron a toda prisa por los pasillos. Fuera de la carpa, tropezaron, no obstante, con el orable Batulcar, quien reclamaba furioso una indemnización por los daños. Phileas Fogg apacilló su furor con un puñado de billetes de banco, y a las seis y media, en el momento en que iba a partir, el señor Fox y la señora Audá, pusieron al pie en el vapor americano, seguido de Passepartout, todavía con las alas en la espalda, y llevando el rostro de nariz de seis pies, que no había podido arrancarse de la cara. Capítulo 24 Donde llevan a cabo el recorrido a través del océano pacífico. Lo que sucedió cuando tuvieron a la vista la ciudad de Changái es algo que podemos suponer fácilmente. Las señales que hicieron desde la Tancadere fueron observadas por el vapor de Yokohama. Cuando el capitán vio la bandera de auxilio, se erigió a la goleta, y momentos después Phileas Fogg saldaba su pasaje al precio convenido, con lo que el patrón Johnny Busby se llevó a sus bolsillos nada menos que 150 libras. Después, el honorable caballero, señora Audá y Figgs subieron a bordo del vapor que siguió su rumbo hacia Nagasaki y Yoko Ham. Llegaron la mañana del 14 de noviembre, a la hora reglamentaria. Phileas Fogg dejó que Figgs fuera a cumplir con sus negocios. Se dirigió a bordo del Carnatic, y ahí se enteró para satisfacción de la señora Audá, y tal vez también de la suya, aunque lo disimuló que el francés Passepartout, efectivamente había llegado el día anterior a Yokohama. Phileas Fogg, que debía marcharse rumbo a San Francisco, aquella misma noche se dedicó inmediatamente a buscar a su criado. En vano acudió a los agentes consulares, inglés y francés, después de recorrer inútilmente las calles de Yokohama, estuvo a punto de desistir de la búsqueda de Passepartout, cuando la casualidad, o tal vez una especie de presentimiento, lo hizo entrar en la carpa del honorable Batulcar. Seguramente no hubiera reconocido a su criado, bajo aquel excéntrico traje de heraldo. Sin embargo, éste, en su posición invertida, alcanzó a ver a su amo en la galería. Fue por este motivo que no pudo contener el movimiento de su nariz, y de ahí que se rompió el equilibrio y lo que siguió. Esto lo supo Passepartout de boca de la señora Audá, quien le refirió también el modo en que realizaron la travesía de Hong Kong a Yokohama, en compañía de un tal Fix. Al oír nombrar a Fix, Passepartout no pestañó. Pensaba que aún no había llegado el momento de informar a su amo acerca de lo ocurrido entre él y el inspector de policía. De modo que, en el relato de sus aventuras, Passepartout pretestó solamente que la embriaguez del opio lo tomara por su presa en un fumadero de Hong Kong. El señor Fox escuchó el relato con fialdad y sin responder. Después abrió a su menos de una hora más tarde, el honrado muchacho, después de quitarse las alas y la nariz y de cambiarse de ropa, no conservaba ya nada que recordara al partidario del dios Tingú. El vapor que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco, pertenecía a la compañía del pacífico Mail-Steam y se llamaba Gerald Grant. Era un gran buque de ruedas, de 2.500 toneladas, bien acondicionado y de gran velocidad. Un enorme balancín se elevaba y bajaba sobre la cubierta. En una de sus extremidades se articulaba la barra de un pistón y en la otra la de una biela que transformaba el movimiento rectilíneo en movimiento circular aplicado directamente al árbol de las ruedas. El general Grant estaba aparejado en corbeta de tres palos y poseía gran superficie de Belamén, que ayudaba poderosamente al vapor. A sus 12 millas por hora, el paquebote no tardaría más de 21 días en atravesar el Pacífico. Phileas Fogg estaba por consiguiente autorizado para creer que llegando el 2 de diciembre a San Francisco, estaría el 11 en Nueva York y el 20 en Londres, con lo que ganaría algunas horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Los pasajeros eran bastante numerosos. A bordo del vapor había ingleses, americanos, un verdadero éxodo de jornaleros que iban rumbo a América, así como cierto número de oficiales del ejército de indias que utilizaban su licencia para viajar por el mundo. Durante la travesía no se produjo incidente náutico alguno. El vapor, sostenido sobre sus anchas ruedas y apoyado por su fuerte Belamén, cabeceaba poco y el océano Pacífico hacía honor a su nombre. El señor Fogg estaba tan tranquilo y tan poco comunicativo como siempre. Su joven compañera su joven compañera se sentía cada vez más inclinada hacia este hombre por una atracción diferente a la de la gratitud. Le impresionaba más de la cuenta aquel silencioso carácter y su desmedida genocidad. Casi sin percatarse de ello, se dejaba llevar por sentimientos cuya influencia no parecía afectar de modo alguno al enigmático Fogg. Audá mostraba un interés prodigioso en los proyectos del caballero. Le inquietaban las contrariedades que pudieran comprometer el éxito del viaje. En ocasiones hablaba de todo esto con Passepartout, quien no podía evitar leer entre líneas en el corazón de la señora Audá. El buen muchacho tenía ahora una fe ciega en su amo. No agotaba los elogios sobre su honradez, la genocidad y la abnegación de Filias Fogg. Luego tranquilizaba a la señora Audá con respecto al éxito del viaje, y le repetía que lo más difícil estaba hecho, que habían quedado atrás los fantásticos países de China y Japón, que marchaban hacia naciones más desarrolladas. Y por último, que un tren de San Francisco a Nueva York y un transatlántico de Nueva York a Londres bastaría sin lugar a dudas para terminar esa dificultosa vuelta al mundo en el plazo convenido. A los nueve días de haber dejado Yokohama, Filias Fogg alcanzó exactamente la mitad del globo terrestre. En efecto, el 23 de noviembre, el general Grant pasaba por el meridiano 180, bajo el cual se encuentran en el hemisferio austral las antípodas de Londres. De los 80 disponibles, el señor Fogg había empleado ya 52, por lo que ya solo le quedaban 28. Pero si el caballero se encontraba a medio camino, en lo que se refiere a meridianos, en realidad había recorrido más de dos tercios del trayecto total, por los rodeos de Londres a Adén, de Adén a Bombay, de Calcuta a Singapur y de Singapur a Yokohama. Si siguiera en forma circular el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia no hubiera sido más que unas 12.000 millas. Sin embargo, debido a los caprichos medios de locomoción, había recorrido 26.000, de las cuales, el 23 de noviembre, habían completado ya 17.500. De lo excesivo, el camino era directo, y Figgs ya no estaba allí para acumular obstáculos. Esa misma fecha, el 23 de noviembre, que Passepartout experimentó con gran alegría, recordemos que se había obstinado en conservar la hora de Londres en su famoso reloj de familia, dando por falsas todas las horas de los países que iban atravesando. Pues bien, ese día, sin que hubiera adelantado o atrasado su reloj, se encontró a la misma hora que marcaban los cronómetros de a bordo. Ya podemos imaginar el triunfo que sintió Passepartout, aunque hubiera querido tener delante a Figgs para oír lo que diría si estuviera presente. Y ese bribón, que me contaba un montón de historias sobre los meridianos, el sol y la luna, se decía Passepartout. Vaya gente, buena relojería habría si le hiciera caso. Ya estaba yo seguro de que un día se decidiría el sol a ponerse al tiempo de mi reloj. Passepartout ignoraba esto. Si la carátula de su reloj hubiese estado dividida en 24 horas, en lugar de 12, como los relojes italianos, no hubiera tenido motivo ninguno de triunfo, ya que cuando fuese las 9 de la mañana, las manecillas de su instrumento serían las de la noche, es decir, la hora vigésima primera, después de medianoche, diferencia exactamente igual a la que existe entre Londres y el meridiano que se encuentra a 180 grados. Aun cuando Figgs hubiera sido capaz de explicar ese efecto puramente físico, Passepartout no lo hubiera comprendido, ni admitido. Además de que, si en aquel momento el inspector de policía se hubiese presentado a bordo, muy probablemente Passepartout hubiera ajustado cuentas con él de un modo muy diferente. ¿Y dónde está Figgs en ese momento? Figgs se encontraba precisamente a bordo del general Grant. En efecto, al llegar a Yokohama, el agente se separó del señor Figgs, a quien esperaba encontrar en el transcurso del día, para dirigirse de inmediato al despacho del cónsul inglés. Ahí encontró la orden de arresto que había ido tras él desde Bombay. El documento tenía ya 40 días de la fecha de expedición y le había sido enviado de Hong Kong en el mismo Carnatic, pues pensaba que iba a bordo. Ya podrán suponer la enorme frustración que experimentó el detective. La orden ahora era inútil. El señor Figgs ya no estaba. en los dominios ingleses. Necesitaba una orden de extradicción para prenderlo. Muy bien, se dijo Figgs, luego de que pasó el primer momento de ira. La orden de arresto no sirve aquí, pero servirá en Inglaterra. A todas luces, ese bandido tiene intenciones de volver a su patria, creyendo que ha desorientado a la policía. Bien, yo lo seguiré hasta allá. En cuanto al dinero, Dios quiera que le quede algo, porque en pasajes, primas, procesos, multas, elefantes y gastos de toda clase, mi hombre ha dejado ya más de cinco mil libras por el camino. En fin, el banco es rico. Una vez que tomó partido, Figgs se embarcó en el General Grants. Estaba a bordo cuando vio llegar al señor Fox y a la señora Audá, y para sorpresa, reconoció a Pazepartó bajo su traje de heraldo. Al instante se ocultó en su camarote, para evitar tener que dar una explicación que hubiera comprometido todo. Pazepartó contaba con que su enemigo no lo vería, gracias al número de pasajeros, cuando justamente aquel día se encontró con él en la prueba. Sin más explicación, Pazepartó se arrojó al cuello de Figgs, y para gran satisfacción de algunos americanos, que apostaron a su favor, administró al desventurado inspector una tunda soberbia, que dejó demostrada la alta superioridad del Vox francés sobre el Vox inglés. Cuando Pazepartó hubo terminado, se sintió más tranquilo, como aliviado. Figgs se levantó en bastante mal estado, y mirando a su adversario, le dijo con frialdad, ¿ya terminó? Sí, por ahora. Entonces hablemos, que yo es por el bien de su amo. Pazepartó, un tanto subyugado por esa sangre fría, siguió al inspector de policía, y se sentaron al frente del vapor. Me puso una buena golpiza, dijo Figgs. Está bien, lo esperaba. Ahora, escúcheme. Hasta este momento, he sido adversario del señor Fox, pero de ahora en adelante, voy a ayudar. Al fin, exclamó Pazepartó, ¿está convencido de que es un hombre honrado? No, respondió con frial a Figgs, creo que es un bandido. Chist, no se mueva, y déjeme acabar. Mientras el señor Fox se encontraba en los dominios ingleses, yo estaba interesado en retenerlo, en tanto esperaba la orden de arresto. Hice todo lo que estuvo en mi mano para lograrlo. Eché tras él a los sacerdotes de Bombay. A usted lo emborraché en Hong Kong, lo separé de su amo, le hice perder el vapor de Yokohama. Pazepartó escuchaba con los puños cerrados y bien firmes. Ahora, preguntó Figgs, porque parece el señor Fox regresa a Inglaterra. Mi intención es seguirlo hasta ahí. Sin embargo, ahora me esforzaré por apartar los obstáculos con tanto esmero como el que he tenido antes para acumularlos. Ya lo ve, mi juego ha cambiado. Así lo quiere mi interés. Añado que su interés es paralelo al mío, ya que solo en Inglaterra es donde sabrá si está al servicio de un criminal o de un hombre de bien. Pazepartó que había escuchado a Figgs con mucha atención, se convenció de que actuaba de buena fe. ¿Somos amigos? Preguntó Figgs. ¿Amigos? No. Respondió Pazepartó. ¿Aliados? Sí. Y a beneficio de inventario, porque a la menor señal de traición le retorceré el pescuezo. De acuerdo, dijo tranquilamente el inspector de policía. Once días después, el 3 de noviembre, el general Granz entraba en la bahía de la Puerta de Oro y llegaba a San Francisco. El señor Fox no había ganado ni perdido un sol día. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Vamos en la siguiente.